Oye Oye Quien Glory La gata de los ojos chinos Palo Mozart Vete DJ Creepy Nano La vida es una noche loca La gata no te redonda Loca Te la pez y me toca Vas a probar esta potra Otra Una noche loca La gata no te redonda Loca Te la pez y me toca Vas a probar esta potra No te me tranques ahora Que esta gata no perdona Yo siempre voy a toa Que te juro que te pillo Te va a llegar la hora Y va a ser sin demora Pa' que conozcas la potra A ella nadie se le monta Me llaman la atrevida La potra La domadora No te voy más No te voy más Pégate cerca Siénteme Y sin freno suelto Tírate Estoy suelta bien duro Amarrame No te voy más Pégate cerca No te voy más No te voy más No te voy más Loca Esta gata no perdona Loca Si te la pez y me toca Loca Vas a probar esta potra Otra Tírate una noche loca 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 Si te la pez y me toca Loca Vas a probar esta potra Ahora tírate el chance Tírate ahora pa' que avance A ver Otro no se te adelante No Que si es regulero Me importa Tira pa'lante Uh A tus sicarios que no faltan men Que este sonzoneo entretiene Pa' regulera gata moza al vete Así te bajo pa' que brine Uh Yeah Yeah Diferente para que no se la mene Yeah Yeah Glory Glory Regulera gata moza al vete Uh Yeah 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 La gata de los dos chinos Chino Glory 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 Oye La gata Pa' mi gata y los moza al vete Pa' mi gata los moza al vete La gata los moza al vete La gata los moza al vete DJ Blas Creepy Noriega Enano La gata los Oye La gata los party Y que no se la mene Que no es melao La gata los La gata los moza al vete La gata los moza al vete Pa' 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 mi gata los moza al vete Pa' mi gata los moza al vete Pa' mi gata los moza al vete Oye Dale papi ¡Gracias!